bueno amigos nuevamente con ustedes en un recorrido más desde las calles de texas estamos comenzando esta aventura pues esperemos encontrar cosas muy bonitas cosas que la gente ya no quiere que ha tirado y pues nos vamos a pues a recolectarlo pues aquí estaré dejando la descripción del vídeo del canal de paulín paulín me acompaña nuevamente a la búsqueda a ver cómo nos va a deseenos buena suerte desde texas un saludo para ti paulín un saludito ella para los que nos vieron entonces ya pues ahí estamos entonces a ver cómo nos va a decir buena suerte y ahora sí vamos a darle a ver qué encontramos esperemos que nos vaya muy bien como siempre en los recorridos que hemos hecho es que ánimo gente vámonos bueno amigos entonces estamos comenzando el recorrido desde las calles de texas pues ya estamos aquí ya que encontramos pues me acompaña paulín paulín que estamos listo que si estamos listo un nuevo recorrido como están saluditos a todos bueno pues gente entonces ya estamos aquí vamos a ver qué encontramos en estas calles cuando estamos estamos viendo algo ahí en frente aunque sólo necesitan una mesita pequeñita así que sólo que ahí está un bueno está el vecindario aquí cerca pero levantaremos esta mesita que está ahí cuando gente vamos para abajo entonces a ver qué justo la mesita vamos aquí ya bajaremos a ver hoy el clima está bien fresco aquí en texas lo que me traje tres guantes más dos se mira bien se mira bien en esa casa está ahí entonces lo llevaremos claro que sí ahí está bonita la mesita entonces la primer mesita que encontramos y no pesa tanto son de esas bien blanditas ok ustedes se mira bien espero que se vea ahí estamos está limpiecito y lo va a limpiar creo que para poner una tv encima se mira bien pero gente vámonos y vean cómo se mira hoy es un día muy espejado vámonos seguimos en las calles entonces estamos buscando que encontramos pues la mesita me gustó la mesita está bonita entonces estaba limpiecito entonces pues hay ahora sí quien lo busca detalles alguna cosa así pero aquí vean ustedes aquí hay que tiraron tiraron dos aspiradoras y que más hay cocidas ahí entonces déjame estacionó bien en esta área y vamos a ir a ver a ver que el que estado están las aspiradoras así es de que ahora sí vamos para abajo entonces ya vamos para abajo vamos a ver en qué estado están se mira bien como se mira ok son dos cositas pues casi del mismo color bueno hoy llevaremos llevaremos de todo llevaremos de todo lo que se puede encontrar se miran bien se miran bien ok el primero tiene su cable y todo el otro este se mira más bueno todavía ok que más podemos encontrar de ahí miran cuánta comida tiraron miran que son como pastas tirar una ok déjame ver si no está vencido dice crema de pollo a la fecha espero que se pueda encontrar aquí está aquí abajo diciembre de 2021 diciembre 11 entonces obviamente que se va se va que más dejaron vean dejaron frijoles frijoles pinto entonces se va también la despensa de la semana comida para para mis gatos vean vean gente libros y todo cajitas con cosas también se va también se va gente déjenme acumularlo aquí y pues vamos a ver estos esta bolsita que tiene adentro está destapado ok gente cosas así unos audífonos que más cables wow un montón de cosas una pelota un control de prestation pero bueno también se va a tener que ir gente este y este todo se va no dejamos nada ahora sí se está armando el viajecito vean cuando hay más cosas lo acomodamos bien vámonos bueno amigos aquí seguimos en las calles pues ya encontramos unas cosillas ahí esas aspiradoras se miran bonitas tal vez no sé no podemos ver a lo mejor es una más los puros como los filtros y pues lo cambiamos y ya queda entonces estamos aquí en estas calles pero aquí enfrente de mí ustedes verán este mueble que está ahí pablín mira y el sofá se mira se mira bien vamos a ir a ver gente a ver qué lo llevamos pues el color está curioso vámonos para abajo entonces ya los guantecitos y para abajo muchas gracias a ustedes por vernos nuestros videos nuestro recorrido desde las calles de Texas un saludito para ti que verán verás mi video o sea que horas pero ahí está que dice pablín jala o no jala se mira bien se mira bonito se va a poder abrir como no si está limpio a ver mira wow está este sofá mira como se mira está pesadito o no está pesadito pero si pero si está bueno si está bueno verdad si entonces déjame déjame abrir esto y pues entonces acomodar un poquito esto les voy a mostrar como lo acomodo déjame poner esto así y las aspiradoras para este lado listo 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 al pablín estamos listos que a ver no pesa tanto verdad no pesa y la madera es una madera buena se me estaba cayendo eso es parecido a uno que conseguimos el otro día de pino o algo así no algo así sí todo el color estaba como brillo tenía como un tipo de barniz así 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 listo gente ya quedó porque está un poco flojito ok entonces así mero el el sofá se mira bien también no pablín mira vean como se mira pero no entonces esto se queda alguien más lo va a llevar es que qué opinan ustedes en sus comentarios si hay mayas de veras llevado pero bueno se quedará vamos bueno gente gracias en sus comentarios qué piensan del sofá que dejamos pues yo no lo quiero llevar porque pues a lo mejor nadie lo quiere vámonos bueno amigos entonces seguimos el recorrido en estas calles veremos qué encontramos esperemos encontrar cosas pues bonitas como lo que hemos encontrado no entonces estamos viendo aquí en estas calles allá enfrente de nosotros ahí en vez pablín si hay que son las cosas ahí que es un mueblecito pequeñito y un sofá color color del pollo vamos a ir a ver vamos a ir a ver si estamos aquí algo rapidito vamos porque aquí estamos en la primera calle vamos para abajo gente a ver si nos llevamos este mueblecito y el sofá vámonos bueno gente ya estamos aquí entonces vámonos para abajo ok este se mira bien está muy grandecido más el chiquillo este 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 entonces vamos a si la vamos a llevar se mira bien para descansar ahí llegando el trabajo a ver a ver si acabe hasta tiene una una blusa tiene su llanta mira a ver de otro no pesa nada no a ver se mira bien se mira bien y el color está bueno es cuestión de darle con un spray un spray a ver listo si acabe así a ver a ver aunque si no quiere como lo ponemos no déjeme subirme y acomodarlo a ver a ver a ver este para allá ahí está bien ahí mero vean aquí hay otra cosita más aquí ok entonces pues ahí quedó ahí quedó gente más allá vamos a acomodarle más o menos y así está seguimos el recorrido gente vámonos este se va a quedar porque no pienso que no vámonos bueno amigos aquí seguimos el recorrido pues estamos viendo que más encontramos esperemos encontrar cosas bonitas cosas que los gringos ya no quieren y si es cierto miren que hay ahí enfrente de nosotros vean hay un sofá ahí hay una silla está viendo ahora si esto es común que como se llama eso como se llama un ropero un trastero bueno gente vamos a ver ahí que llevamos hay tres cosas a veces nos puede interesar vámonos ya estamos preparados con los guantes vámonos vamos por abajo pablín viene conmigo a veces como no vas a acompañarme porque es como estamos aquí en las calles no sabemos que puede pasar y siempre me acompaña nomás vean este sofá grandote pues queriéndolo llevar si lleva pero no y pues esto ya está muy dañado ya vean ustedes ya está muy dañado entonces yo venía por la silla vean la sillita ok vamos a ver si se puede levantar vamos a ver entonces nada más de apretarle porque se aprietan los tornillos ahí miran si se puede subir así ok este va a ser un tornillo aquí pero bueno entonces se va a tener que ir no sé llegaron los dueños de la casa no creo que le digan nada entonces se va para arriba está pesado está pesado llegamos al final del video pues muchas gracias a ustedes por acompañarme en este recorrido pues acompañarnos a los dos a Pablín y a mí Pablín unas palabras de despedirnos pues que les digo muchísimas gracias de verdad a todos los que siempre nos han apoyado acompañado y pues esta vez nos fue bonito porque encontramos muchas cosas gracias a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren saludos cordiales bueno gente entonces así nos despedimos gracias a ustedes por acompañarnos vean aquí enfrente tenemos una una patrulla pero bueno gente entonces gracias nos vemos pronto en el próximo video en el próximo recorrido hacia las calles de Texas saluditos cuídense gente ánimo y nos vemos pronto vámonos